Con las últimas luces de este lunes, sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional. Urgida de un mantenimiento programado para junio y dilatado como consecuencia del déficit de generación en el país, el Bloque 4 de la Termoeléctrica Cienfeguera Carlos Manuel de Céspedes había disminuido su capacidad máxima de diseño de 158 MWh. Se presentaba una avería en el cenicero del Osno, que en primer momento comenzó a expulsar cenizas calientes por esa avería y hizo que hubo que limitar la potencia máxima de generación de esta unidad hasta 100 MWh. Paralizada el 25 de septiembre, se concibieron inicialmente 12 días, que luego fue necesario extender a 19 por afectaciones más severas, acentuadas desde su última modernización hace 13 años. Desalineamiento en los sobrecalentadores secundarios y recalentadores, incrementan la presión del horno, reacción en cadena que afecta la capacidad de la caldera, aumenta las obstrucciones de cenizas, que llegaron a superar las 30 toneladas. Además hemos consumido durante este periodo una cantidad diversa de tipos de combustible, que también inciden negativamente sobre el ensuciamiento. No hemos contado durante este periodo con los aditivos que se le introducen al combustible y además de esto, hay por la sobreexplotación del equipamiento auxiliar, también van perdiendo eficiencia. Para resolverlo, fuerzas de la ENCE de todo el país intervinieron en la que es considerada la planta más estable del sistema. Participaron más de 190 trabajadores de la ENCE, dígase Mariel, Turcios Lima, Matanza, Cienfuegos y Esteabana. Logramos acortar cuatro días de plazo planificado. Debíamos entregar el día 15 y entregamos el día 11. La unidad número 3, la más moderna de la planta, continúa sus operaciones estables. Entre tanto, la 4, recién sincronizada, se espera eleve su capacidad de 120 a 145 megawatts tras este mantenimiento. Ismari Barcia, Notisur.